...años, y bueno, para nadie más... ¡Arogué! Surgando las espinas que dejaron tus besos Tratando de ver mis días más allá de vos Y sin embargo sigo atado entre tus tiempos Surgando los abismos que me llenan Te sombran, que mandan mi bondad Nunca sabrán cuánto te voy Se escapa entre mis dedos la huella de tu lado Surgando por lo ajeno miedo y rencor Y sin embargo sigo atado entre tus tiempos Esclavo siempre de tu dolor ¡Vete ya! ¡Vete mi vida! ¡Vete! ¡Vete de mi soledad! De sombras que mandaron mi bondad Y nunca sabrás cuánto te odio ¡Ve de tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!